El día de ayer el equipo de Riot decidió abrir un hilo en Reddit para preguntas y respuestas y hay muchas muy interesantes, por ejemplo MatiloveGaming, el que ya conocemos que también es un creador de contenido muy bueno de YouTube, preguntó al equipo de desarrollo y les dijo realmente disfruté las misiones de lanzamiento de temporada de años anteriores, especialmente el campeón misterioso y acertijos del año pasado o de años anteriores. Me preguntaba por qué no lo hiciste este año, ya que es una tradición desde 2018, a lo que Barack Probama de Riot contestó, una de las cosas de las que hablamos mucho internamente es cómo unir las diferentes cosas que hacemos en una narrativa cohesiva, o sea que tenga sentido para que la gente participe, habla de lore. Cuando esto funciona todo está súper bien, pero cuando no funciona no se siente como League of Legends, sino un grupo de equipos random que intentan hacer cosas. Ahora nos estás dando una táctica que podríamos usar para esto todos los años, integrar una narrativa con las misiones de inicio de temporada. Vamos a hablar de esto para la próxima temporada y estamos muy tristes o lamentamos mucho haber perdido la oportunidad de hacerlo este año y estamos muy entusiasmados de lo que va a venir. Y ya sabes, nunca falta el comentario por ahí picosón que les dijo ¡Ay! Es que la corporación dice que no es rentable y que por eso no lo hicimos. A lo que también le contesta y le dice ¡No! La realidad es que han pasado muchas cosas y simple y sencillamente se les olvidó. Nadie puso una propuesta como tal en la mesa de decir no den cosas gratis o algo por el estilo porque sale caro y tampoco es algo que lo tengan dentro de los procesos de Riot. Lo más probable y lo que nos comenta es que en 2018 algún desarrollador dijo ¡Ah! Estaría chido poner misiones gratuitas y alguien dijo ¡Ah! Simón, yo te ayudo y empezaron a hacerlo. Pero si no recuerdan o si no está en la mesa no se hace que fue lo que pasó en este año. La buena noticia es que nos dicen que ahora sí van a tomar las cosas más en serio y que está muy bien recibir este tipo de comentarios de que la gente lo aprecia para no perder este tipo de cosas. Esta es una noticia muy muy buena para el futuro de las recompensas gratuitas al menos para las de inicio de temporada y Riot nos dice que pues sencillamente se les olvidó porque hubo muchísimos cambios. Si viste las notas de la versión de 14.1 te darás cuenta que hubo tantos cambios que simple y sencillamente se les olvidó o esa es la excusa que nos dan. Quiero creer Riot, quiero creer que sea un descuido humano y no una política de bajar cosas gratis porque no solo son las recompensas de inicio de temporada. Muchas cosas han pasado que nos hacen ver como una política de simple y sencillamente no dar tantas cosas gratis.